¡Suscríbete al canal! El 79.3% de las personas que están viendo este video no están suscritas Si estás viendo este video y no estás suscrito, por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos ¡Huevos el que diga que no! Subiendo videos un poco más humorísticos y más divertidos donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en Twitch Así es mi gente, hago directos todos los días en Twitch para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar Tanto en este canal secundario como en el canal de Twitch que se los voy a dejar ambos en la descripción De hecho ahorita mismo me encuentro en directo en Twitch para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar Que la verdad los videos y todo lo que subo está bastante genial y entretenido Y ahora sí vamos a ir mi gente con esta información Y es que bueno, seguramente si acaban de entrar al juego de Free Fire en estos últimos minutos, en estas últimas horas Se deben de haber dado cuenta que en la parte de por acá de anuncios tenemos lo que tendría siendo pues esta sección de anuncios El que sabe, sabe Y como pueden ver tendríamos entonces estos números como parte de lo que tendría siendo pues la cuestión del evento de exterminio Como pueden estar dándose cuenta Y aquí tendríamos entonces A unos números B números, C números, 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 números Entonces muchas personas se preguntarán, bueno, ¿esto qué es? Mi gente, esto es nada más y nada menos que diamantes gratis Así es mi gente, esos son diamantes gratis ¿Cómo se pueden estar reclamando? Esos diamantes gratis se pueden reclamar de una manera muy sencilla Y es entrando al canal de Free Fire Latinoamérica en Whatsapp Y pues bueno mi gente, aquí pueden estar observando Básicamente nada más y nada menos que el canal de Free Fire Latama Aquí lo pueden estar viendo, canal oficial, verificado y todo Entonces dice, estamos 50, primero saco los códigos Que paso el Free y después les digo dónde Tienen que ser muy muy rápidos Vale gente, en 3, 2, 1, eso fue a las 7.36pm Vale gente, hace un par de horitas Y nada, aquí pueden estar viendo lo que tendría siendo pues los códigos de diamantes gratis Vale gente, entonces estos códigos de aquí se completan con los números de acá Vale gente, para esto son estos números que ustedes siguen en la parte de por acá Para reclamar diamantes completamente gratis Lo único que tienen que hacer es copiar estos números de aquí Por ejemplo, el A de aquí se complementa con el A de acá Vale gente, y así juntando esos números Juntando el A de aquí con el A del juego Entonces que se obtiene el código completo que ustedes pueden medir en la parte de por acá A reclamar, simplemente venimos a lo que sería Pagostor, vale gente Pagostor Garena Listo En Pagostor Garena lo que tenemos que hacer es copiar nuestro ID Es decir, vamos a nuestra cuenta, nuestro perfil Venimos acá, copiamos nada más y nada menos que nuestro ID Le damos aquí a copiar Después venimos aquí a ingresar Ponemos nuestro ID e iniciar sesión, vale Una vez iniciada la sesión Ahora sí tendríamos que bajar un poquito Le damos aquí a redimir Y bajamos, bajamos, bajamos Y aquí tendríamos que darle a códigos Tarjeta de regalo, no, no, no Entonces vamos a darle a compra Es que no me acuerdo muy bien cómo es que es la vuelta Pero A ver, espérenme, ya me aseguro y les enseño bien A ver mi gente, si no soy mal, es aquí Vale, porque, a ver, en código de regalo creo que no es En tarjeta de regalo Creo que no estoy muy seguro si es A ver, aquí obviamente en compra no es Sino que es aquí en redimir Y aquí vienen Y en tarjeta de regalo Pueden probar en cualquiera Porque no estoy muy seguro si esos códigos son con tarjeta de regalo O con directamente pines digitales Vale gente, pero bueno Pueden probar cualquiera de esas dos Y así redimir lo que viene haciendo pues el código Tienen que moverse lo más rápido posible ¿Por qué? Porque está apenas acaba de salir Y son para las primeras personas Que lo reclamen Entonces las primeras personas que reclaman el código Son las que van a tener los diamantes Entonces Corranle, corranle, corranle Móvanle a ver si alcanzan ustedes Vale Pues nada mi gente Esta vendría siendo básicamente Toda la información de momento Digamos ustedes que opinan Y que piensan en los comentarios De todo esto Y nos vemos mi gente En un próximo video Chau chau Mención y aparición Honorifica para La Chama Arix CFX Yair Alcalá Mods Y peruano FF1M Muchas gracias por hacerse miembros Y bueno gente Este fue el video Espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó Pues pueden dar al botón de me gusta Suscribirse Y activar la campanita Recuerden que Tengo un canal secundario Que se los dejo en la descripción Así como mi canal de Twitch Donde hago directos Todos los días Para que vengan a apoyar Igualmente les dejo el link de Twitch Y de los directos En lo que vayan haciendo Pues la descripción Y pues nada También pueden seguirme en Instagram En Facebook Y en TikTok Que también se los dejo En la descripción Para que me vayan a seguir Y pues nada Espero les haya gustado este video Y si les gustó Pues nos vemos en un próximo video Suscríbanse Denle like Y nos vemos Chao Chau Chau Chau